¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora, rápido! ¡Hostia! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos, Joey! ¡Vamos, Joey! ¡Vamos, Joey! ¡Vamos, Joey! ¡Vamos! ¡Vamos, Joey! ¡Vamos, Joey! ¡Vamos, Joey! ¡Vamos, Joey! ¡Venga, Joey! ¡Venga! ¡Venga, Joey! ¡Venga, Joey! ¡Venga, Joey! ¡Venga, Joey! ¡Venga! 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 ¡Carumente! ¡Carumente! ¡Venga, vale, vale, venga! ¡Auto gol! 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 ¡Aq, vamos! ¡Vamos! Vamos en la nariz, ¡vamos! ¡Rena monedas! Una serie wrestling ¡No te queda nada! ¡Gracias! 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 ¡Venga, Urco! ¡Urco! ¡Venga chico! ¡Venga! 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 Gracias por ver el video. ¡Ven, Tato! ¡Fua! ¡Mico, mire! ¡Ven, Tato! ¡Gracias! 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 ¡Venga, venga, ya, vamos! ¡Venga, venga, ya! ¡Fuego el marks out-m Brookley! ¡Gocionan! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, sigues, sigues! ¡Siguiente, sigues! ¡Siguiente, sigues, sigues, sigues! ¡Siguiente, sigues! ¡Pas pa alante, hombre! ¡Ya veis cómo entran! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!